Atención chismoso, lo que tú digas de mí por ahí, eso es, y agrégalo un chismán. ¡Uy! Dios mío, lunes, Denise Peña, lunes, que te quiero, lunes. Viniste de seda, mi amor. Sí, todas vinimos de seda. Aparentemente nos combinamos para venir todas en el día de hoy de seda. ¡De seda! Una roja, una azul, la otra, bueno, que es color que tengo, nude. Pero igualmente espectaculares. Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Ay, en soberano, mija. Sí, 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 estamos en soberano. Denise, cuéntame un poco cómo van tus preparaciones a propósito de que ya este próximo miércoles 23 es nuestro gran premio soberano. Las figuras públicas están muy activas. ¿Cuáles son tus procedimientos? ¿Cómo va el proceso de embellecimiento? Cuéntame. Bueno, mira, yo me he probado ese vestido como alrededor de 55 veces en mi segunda casa, Bright to Be, esperando que a la gente le guste. Ya sabes, con un diseño de sus eltaveras, la propietaria de Bright to Be, un estilismo de Keiter Esteves. Pero todo eso lo van a ver más adelante. Pero sí, el proceso ha sido largo. He tenido que parar un poquito la boca, ya sabes, practicar ciertas cosas que nos tocarán en la alfombra. Y seguimos hasta el martes, el día antes del premio soberano. Así es, todo el mundo está muy activo. Nuestras figuras públicas ya están activísimas. Tú sabes que vi por ahí a Pamela Sued y me gustaría, a propósito de que ya estamos en soberano, ir haciendo recuentitos, ir poniendo cápsulas para que las personas vayan viendo cómo son los preparativos, cómo es todo detrás de cámara. Vamos a ver un videíto por ahí de cómo van los preparativos de nuestra amiga Pamela Sued, que también es una de las presentadoras de premios soberanos. Señor director, si me la tienen por ahí, por favor. ¿Qué es lo más emocionante para mí de conducir premios soberanos? Bueno, primero yo amo mi trabajo, amo este oficio y verme en la posibilidad de estar en la noche más especial para todos los artistas dominicanos. Estar en ese escenario, poder compartir con mis colegas, con tanta gente que admiro, resulta muy emocionante. Lo más tratador de conducir premios soberanos, uy, todo es un reto. Desde elegir el vestuario adecuado, el que va, el que tú entiendes y sientes que ese es, es un tratador. Hasta presentarte ahí y estar frente a todos tus colegas que conocen este oficio, que van a estar ahí buscando, reviéndote, que no te puedes equivocar ni así. Ahí está, Denise. Esa es una de las presentadoras, Pamela Suez, pero también quien se está preparando arduamente es Luz García. Luz García también está en preparativos. Denise, mucho trote, ¿eh? La tienen difícil, la tienen difícil, pero son presentadoras capacitadas, súper inteligentes y sobre todo queridas por el público. Pero mira, es un reto. Es un reto. La conducción del premio es fuerte, porque la alfombra ya es más interacción con los invitados y demás. Hay muchas cosas que se van a dar que son del momento, pero ahí hay que aprenderse todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver por ahí cómo van los preparativos de Luz García. Vamos a ver, señor director. Lo más emocionante de ser una de las conductoras de premios soberanos, bueno, volver a ese escenario, esa gran oportunidad de conducir el premio más importante de todos los dominicanos, compartir escenas junto con Pamela Suez, junto a Julio Zavala, pero sobre todo, trabajar para un público que es extremadamente exigente, es muy demandante. Sé que me lo voy a gozar, porque otras veces he tenido esta oportunidad, sin embargo, creo que estoy en una etapa de mi carrera más madura, que me va a dar otro conocimiento de la cosa. Lo más retador es que creo que hay varios componentes que pueden ser retadores. Primero, el proceso de la preparación misma, llenar las expectativas del público, de un público exigente. Retador también crear esa empatía. Pero tanto mi compañera, Pamela Suez, como esta servidora, tenemos un propósito fundamental, gozarnos esa gala desde la edad hasta la edad. Ay, no sé, pero me encanta lo que estoy viendo. Desde ya veo a Luz García bastante renovada, no sé cómo la ves. Está bella, está más rubia. Sí, el cabello cambió espectacular. Y otro que también está súper preparado, Denise, otro de los presentadores, Julio Zavala. Vamos a escuchar cómo va Julio Zavala, cómo van esos preparativos. Ay, me encanta. Yo estoy en Soberano el día de hoy. Y Toloropi. Antes no podía por razones de fecha, de logística, pero ahora se alinearon los planetas y llegaron los aparatos, y llegaron los aparatos, y llegaron los aparatos. El hombre de las mil caras, Julio Zavala, así nos dice que ya está listo para conducir la ceremonia de premio soberano este miércoles 22 de marzo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Vengo con la ilusión de que sea lo mejor. Uno no es un invento, uno viene a compartir y a exponer todo lo que uno ha desarrollado con el paso del tiempo. Y tengo pues esa gran responsabilidad, pero ante la gran responsabilidad también está el expertise, que no es para nada despreciable. El artista, quien reside hace varios años en el exterior, estará acompañado de las comunicadoras Pamela Suet y Luz García. Ahora es cuando voy a empezar la interactividad. Yo no estaba acá, cuando la rueda de prensa, y los productores lo plantearon, lo hicieron de esa manera. Tuve el honor de que esas dos grandes profesionales prepararan esta antesala de mi ingreso, y ahora viene compartir con ellas, ¿no? En las partes donde asignaron la gente de producción, en López, y en varias partes donde vamos a coincidir, pero en otras lo requiere la característica de mi trabajo, el que lo desarrolle de manera más unipersonal o con la rutina que ya tengo establecida. Se recuerda que en la cúspide de su carrera y arropado por la fama y la popularidad, en 1995 a Croarte le entregó el gran soberano, distinción que llegó en un momento importante de su carrera, con la que ha ganado fama internacional. Ahí está, Denise, yo observando en ese video cómo Julio Zavala se tragó a Julio Iglesias. No supe distinguir si era Julio Zavala o Julio Iglesias. Sí, tú sabes que me apuntan por aquí que ya está la segunda vez que Julio Zavala participa en Premios Soberanos en el 97. En el 97 participó junto al extinto Freddy Veras Goico, hizo un trabajo magnífico en ese momento, y creo que pese a todo, también en este momento va a darlo todo. Denise, pregunta para ti. A ver, ¿es cierto que los nominados del 21 no van a tener participación en Premios Soberanos ahora en este 23? Cuéntame. Lo que sí tengo entendido, porque participación de si estarán presentes dentro del teatro, no sé, pero sí la premiación del tema de los que estuvieron nominados, o están nominados en el 2021, pues serán transmitidos en el día, ya sea por redes sociales, o también por cápsulas que se puedan dar en la programación. Pero sí, en vivo solamente estarán 2022, los nominados a 2022 y las categorías y los renglones pues saldrán en vivo en Televisión Nacional y 2021 estará pues diferido. A propósito también, Denise, de que hay, bueno, hay un cambio, si evidentemente los que están en el 21 van a participar en cápsula, también hablando de invitados, tengo por entendido que no a todas las figuras le han llegado las invitaciones, pero sí pude ver en el día de ayer que le llegó a Alexandra MVP. Ahí veremos desfilar por esa alfombra roja, MVP, Alexandra Hachú, ¿verdad? Ay, ese apellido es complicado para mí. Tú, actúes que tú, ok, actúes que es un apellido de Rumanía, como se dicen a los a los rumanos rumanenses. Sí, así es, actú, actú, rumanos, rumanos, nada mi amor, por ahí veremos a Alexandra MVP, la vi en un año, bueno, con Mozart la para, porque en ese momento era su pareja vestida de negro, con el pelo rojo. Sí, sí, tú crees que Alexandra MVP podría ser una de las más esperadas, como cada año, en la alfombra roja. Tú sabes que por un buen tiempo, premios Cassandra, en aquel tiempo premios Cassandra, la más esperada era Georgina Duluc. Luego que sale Georgina de las premiaciones, la gente entiende que quien se iba a llevar la batuta era Caroline Aquino. ¿Qué tú crees que ha pasado en este momento? ¿Será, Alexandra, la atracción de Premios Soberanos en la alfombra roja este año? Yo entiendo que sí, porque es una mujer muy atractiva y también controversial. Vamos a ver cómo estará vestida en estos premios y de una manera u otra ella llamará la atención por ser... Cuidado con lo que me pone de él. Porque ella me preguntó, ella me preguntó, Delta. Alexandra es una mujer que crea tendencias. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Delta me está poniendo que mareo? Sí, tú sabes, tú sabes, Denise, que toda esta semana ya, el próximo miércoles, vamos a estar en Soberano. Desde ya estamos en Soberano. Le vamos a traer a todas las personas todo lo que acontezca ya el próximo miércoles en Premios Soberanos. Denise, desearte muchísima buena suerte en esa alfombra. Yo, tú sabes que tú me tienes a la expectativa porque sé que te lo vas a llevar todo, Denise Peña. Tú sabes que ya el próximo miércoles vamos a continuar con más aquí de Dame Fuego en la opción, Denise. Dios quiera, Dios quiera y a la gente pues que esté atenta a esta premiación tan importante para los dominicanos. Gracias, May, como siempre, estas informaciones. Y a ustedes no se muevan, no le cambien. Vamos a una pausa y al regreso mucho más de la opción. Ya volvemos. Gracias.